bueno esto no os voy a enseñar el resultado de la avileña con patata no he venido aquí a la finca a comer porque que hace uno en casa no os lo voy a enseñar el resultado vamos a dar la vuelta a la discoteca es el achan esto de barro que tiene allí la mujer vamos a poner esto aquí y nos vamos a echar un prato mira que queso me traigo también ya habéis visto esto es una pedazo de comida que flipáis cebollita para acá a mí me gusta la cebolla cocida madre como huele el día que inventen los móviles con olor vais a flipar madre mía un poco más de cebolla ya vale que este plato militar engaña lo habéis visto lo que hacemos los cabreros aquí lo veis un plato contundente y detrás un poco de queso de cabra o de oveja que diga mira ahora ahora comemos veis lo que hacemos los cabreros menudo plato mira hostia y un día de frio como hoy hoy tengo hasta pan que voy a comprar voy a comprar de todo mira que plato más bueno me voy a comer hay que saber hacer de todo en esta vida sabéis porque si nos pasan las patatas están calientes ostras que bueno está caliente pero bueno cuando inventen los móviles con olores hombre esto son comidas de campo comidas que hay simplemente un poco de ternera una cebollina y unas cuantas de patatas os dejo que me esté llamando la mujer esta mujer para la mujer que que hacía le he dicho pues comiendo si quieres te invito a comer vente para acá esto es comida os lo digo de verdad pero con cuatro cosas baratas se come un montón de gente pero un montón de gente yo lo digo os lo digo de verdad compras un kilo de lenteas tienes comida para dos o tres días vamos a hacer medio kilo un día otro día otro medio kilo y flipas aquí no paran de pasar coche están saliendo de escuela ahora los maestros hay parantos para mirar se me meten para ir para la finca medio pueblo pues como vean lo que tengo de aquí es los que van a comer ahora yo tengo de aquí una comida de riquino de riquino de pobre estas son patatas estilo pobre las llamas ya es verdad que me crié con esto y mi madre siempre se ha cocido las familias numerosas somos así hay personas que no son capaces de hacerse nunca un huevo frito lo digo de verdad lo digo de verdad lo digo en un rato prepara con puchera para dos días o tres no hombre es que esta noche se come patatas de una patata y aquí no se come primero ni segundo eso es cosa de rico aquí el plato único queso de primero y segundo no se que lo he inventado a mi me decía un pastor viejo un cabrero llevaba tocino de merienda a mi me decía yo y que comemos de primero ya el primero tocino cocido de segundo tocino frito y de postre tocino crudo en esas vidas que pasa que ya hemos llegado a la era de que todo el mundo tenemos tanto y que le vamos a ver está buena está buena está buena las patatas con carne y con chorizo también con costilla con lo que sea y ya habéis visto cuatro guisos y ya está esto te quita te quita las pelas hombre yo siempre hago de caliente por la noche aguarro o agua y cosas la pasta no me gusta la hago también el otro día hice macarrones con pimiento hice un sofrito de pimiento cebolla le metí carne había cocido unos huevos le eché huevos madre mía pues sopro también un montón también para Martín solo a tope qué bueno está esto todo así se van quedando ya casi están bien calientes pero con el frío que hace cuando inventé los móviles con olor os voy a hacer unos rizos que flipáis y luego el tomillo fino le da buen sabor el tomillo fino le da buen sabor la continuidad esto le echa es un cuando se está haciendo lecha después ya cuando está terminando un cacho de merza o acelga o algo y está buenísimo no así que la no vamos a ir al ganado después de comer he hecho todas las ropas he hecho todas las cosas de casa a ver estamos en igualdad hay que hacerlo todo igual vaya noche de frío hace esta noche a mí me gusta beber vino a no ser que sea por la noche sí pero por el día no porque bebes un vaso de vino comiendo o tal y te pasa un accidente y luego dicen que estás borracho agua agua vaya buena que estaba ternera con patatas agua de la fuente de la fuente de la fuente de la lancha un día voy a llevar a la fuente de la lancha tiene un montón de de pilas de cantería lo que pasa es que está enterrada la gente no sabe dónde está pero sí sé dónde está porque he bebido allí miles de veces y he comido vamos a ir a la peña del rayo otro día vamos a ir a la peña del rayo otro día vaya riesca que hace vaya riesca que hace pero en el campo se come mejor y aquí no hace falta servilleta ni mantel para que bien buena que está la ternera es que sello bien buena que está la ternera aunque sea en un chozo se vive bien todo es como tú te lo montes hay gente que tiene un chalet y vive más mira la pared para traer el duper y continuarla para adelante este blato te hace sudar o puerro también el puerro también me gusta mucho echa unos puerro está bien también y y y y y y menuda comida y 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